Hola, hermanos y hermanas, amigos, todos los que nos están viendo en este momento reciban esas bendiciones del Señor. A mi nombre es Jacely Mejía, hoy voy a compartir el evangelio con cada uno de ustedes, el cual lo vamos a encontrar en Marcos capítulo seis del versículo treinta al treinta y cuatro y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así. Al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tanto los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaba como oveja sin pastor y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quiero resaltar dos puntos bien importantes aquí. La primera, que Jesús invita a sus discípulos a descansar. Y dice que los manda a descansar a un lugar solitario. Se suben a la barca y se van a un lugar, dice, despoblado. En ese lugar donde no hay bulla, no hay gritos, aquella soledad. A tener ese encuentro personal con Él. A que vayan a reforzar sus fuerzas espirituales y humanas. Esa es la invitación que hoy nos está haciendo a cada uno de nosotros. Que apartemos ese tiempo para estar con Él a solas. A que usted le diga cuánto lo necesita. Que usted le diga cuánto lo ama. Que usted vaya al Santísimo y tenga ese tiempo personal rico con Él. Esa es la invitación. Y el segundo punto, que es muy importante, que Jesús dice que siente compasión por esa gente que lo estaba esperando. Ahora bien, mi hermano, Jesús es el mismo que hoy está sintiendo. Esa compasión por usted y por mí cuando nos portamos mal. Cuando está en esa dificultad pasando. Cuando usted está pasando por ese problema, por esa enfermedad. Él siente compasión por usted. Él siente amor y misericordia. Pero usted déjese sentir, sentir ese amor. Deje sentir ese cariño que Jesús tiene. Así como Él sintió, dice, compasión por esa gente. Hoy lo está sintiendo por usted, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Que la Virgen le acompañe. Y nos vemos la próxima semana. No se olvide de compartir estos evangelios.